12 años después de la publicación de El tiempo entre costuras, María Dueñas vuelve a las librerías con Sira. En esta novela, su protagonista ya no es la inocente costurera que nos deslumbró entre patrones y mensajes clandestinos, pero su atractivo permanece intacto. Entre hechos históricos que marcarán una época, Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger, serán los escenarios por los que transite la carismática inolvidable Sira. Pues dentro de Sira lo que van a encontrar los lectores es un reencuentro con la protagonista del tiempo entre costuras, que ha crecido, que ha madurado y que ahora se va a desenvolver dentro de un mundo un poco distinto. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, Europa se está reconstruyendo con dolor, con esfuerzo, hay puntos calientes por el mundo y bueno, a través de una serie de escenarios y de una serie de aventuras, intrigas y conflicto, vamos a ver transcurrir esta nueva etapa de la vida de Sira. Vi claro que Sira iba a vivir nuevas aventuras gracias a un viaje a Tánger. Yo sigo yendo mucho a Marruecos, Tánger, Tetuán, siguen siendo unos escenarios recurrentes en mi vida personal, no solo en las novelas. Y a raíz de uno de mis últimos viajes volví con la sensación de que me dejaba mil historias por escribir en ese territorio que yo quiero tanto y que conozco a fondo. Así que tuve claro que si decidía volver a África, a Marruecos, a Petuán, a Tánger, tendría que ser de la mano de Sira, no podría irme con otros personajes. Y así fue como nació de nuevo esta aventura. Tras el final del tiempo de costuras, el personaje de Sira ha evolucionado y sigue evolucionando a lo largo de toda la novela. Es más madura, es más curtida, sufre algunos acontecimientos devastadores en su vida que además la transforman más aún. Tiene otras prioridades ahora, va a tener un hijo, un pequeño Víctor, y tiene una mirada hacia la vida distinta, más madura, como decía, también un poquito más escéptica, pero a pesar de todo ello, conserva el carisma y el atractivo de siempre. En esta nueva etapa de la vida de Sira sí que hay de nuevo personajes que conocimos en el tiempo entre costuras. Algunos de ellos tienen una importancia menor, casi anecdótica. Está Candelaria, la matutera, está su vecino Feris Aranda, está su madre, Dolores, que ahora vive en Tetuán, se ha vuelto a casar, y está también su padre, Gonzalo Alvarado, que tiene más permanencia. Pero sobre todo hay un regreso de dos hombres que fueron muy importantes en el pasado de Sira. Por un lado está Ignacio Montes, su primer novio, y por otro lado está ese personaje tóxico que cambió su destino, que es Ramiro Arribas. Estos dos personajes, sobre todo Ramiro, sí que van a tener más peso dentro de la novela. Esta nueva aventura tiene cuatro escenarios principales. Arrancaremos en Palestina, en Jerusalén en concreto, durante los años finales del mandato británico en la zona y en los momentos previos al nacimiento del Estado de Israel. Nos iremos después a Londres, a Londres desolado, después de la Segunda Guerra Mundial, que lucha por reconstruirse y por volver a ser lo que fue en el pasado. A continuación Sira dará un salto a España, retornará a Madrid, y desde Madrid se moverá por distintas ciudades, Sevilla, Granada, Barcelona, porque su cometido va a ser acompañar a Eva Perón en aquel viaje mítico del año 47, en el que recorrió toda España. Y finalmente regresaremos, es una especie de cierre de círculo, regresaremos a Tánger, a Marruecos, visitaremos Tetuán también, y digamos que completaremos la novela con un regreso a los escenarios que fueron tan importantes en el tiempo entre costuras.